Bueno, esto ya es increíble. Es la primera vez que veo esta recreativa que han sacado de Densha de Go. Una recreativa con tres pantallas. Pone que es de 2017, así que ha salido este año después del verano, porque no lo hemos visto. Y fijaros, es el motor gráfico de los Densha de Go, pero ya está súper currado. Súper, súper currado. Ahí veis que tiene las dos palancas, como siempre, para acelerar, frenar y tal. A ver si lo vemos. Ahí. Y luego pues tiene una pantalla táctil. Entonces el motor gráfico es bastante mejor que lo que se había visto en Play 2, en Play 1, etc. Y se trata de lo mismo al final, de acelerar, frenar, no pasarse de las velocidades y parar en el momento justo. Vamos a ver si quiere arrancar un poquito y lo veis. Esto podría salir en consola. No me importaría que saliera en Play 4 porque me lo compraría, pero tal cual. De hecho hay un vídeo, o sea, hay publicidad por todos lados de la chica del Densha de Go. Como mola. Voy a intentar jugar si este chico acaba. Vamos a ver. El juego es de la Yamanote. Bueno, ya grabaré yo un vídeo que se pueda ver la máquina en movimiento. Joder, qué guapo. Va a salir el 8 de febrero. El juego en Play 4, así que me lo voy a comprar seguro. Le han metido un motor de climático. Es de la Yamanote Line. Es el tren nuevo que vimos el otro día. Y aparte por ahí está el Alta Express. Se ve por ahí. Sale el 8 de febrero. Carolina del Play 4 con el mando. Lo voy a comprar. Bueno, pues otro día grabaremos un vídeo. No sé si lo incluiremos en el propio vídeo o qué, pero ahí queda. Aquí hay un niño que le enseñan cómo jugar y ahí sí que se ve el juego en movimiento. Mola un montón. Qué guapo. Bueno, chicos, gracias por ver el vídeo. Como siempre, un abrazo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!